¡Queremos nuestro sueldo! Amigos, nos encontramos ubicados en la parte externa y justamente donde estamos es en el sector de Andrés de Vera, donde podemos apreciar a unos personajes que están realizando pues un reclamo justamente por gente que trabaja en el Ministerio de Salud y necesitan, según lo que entendemos, su sueldo. Vamos a tratar de dialogar con la persona encargada que en este momento pues se encuentra presente para darles a conocer sobre lo que se está aconteciendo en este lugar. Amigo, ¿cómo está? ¿Su nombre? Carlos Pérez, Secretario General del Sindicato de Obreros. ¿Qué es lo que ustedes están solicitando en este día? Nosotros solicitamos el pago de nuestros haberes correspondientes al mes de julio. ¿Cuántas personas más o menos son las que no han abrado? En el Distrito 1, toditos los compañeros. ¿Alrededor de cuántos más o menos? Estamos hablando de casi 300 compañeros. ¿Cuánto? ¿Qué tiempo no les han cancelado? Ya llevamos 51 días sin recibir nuestro sueldo. ¿Qué es lo que ustedes piden aparte de eso? ¿Solamente eso? Le pedimos la renuncia al señor Ministro de Salud y al Ministro de Finanzas. ¿Qué área hacen ustedes? ¿A qué pertenecen? Ahorita estamos apostados los compañeros de control vectorial y en días siguientes estarán otros compañeros de otras denominaciones, auxiliares de odontología, de farmacia y demás compañeros. ¿Ustedes han arrancado el día de hoy con esta paralización? ¿Hasta cuándo se van a manifestar? Nosotros estamos de brazos caídos, estaremos todos estos días hasta que se cumpla con nuestro derecho. ¿Salud en crisis sin cobrar? Salud en crisis, sí. Los héroes sin comer. Eso es lo que somos ahora. ¿El trabajo que ustedes cumplen? ¿Cuál ha sido todo el rol que ustedes han trabajado? Tratar de no parar la atención, que es lo prioritario, sin vulnerar los derechos de la ciudadanía. Muchas gracias, amigo. Bueno, ahí está una de las personas que también está al frente de lo que es esta manifestación pequeña, pero ellos están solicitando lo que es el sueldo. Sus haberes que hasta el momento se les reconoce de parte de lo que es el Gobierno Nacional. Esta es la información que nosotros estamos generando, compañeros, desde acá en el sector de Andrés de Vera, justamente en la parte externa del centro de salud de él mismo. Y para que ustedes, nuestros amigos oyentes y televidentes, tengan conocimiento de lo que se está realizando acá en Puerto Viejo. Esta es la información que nosotros estamos generando.